Y precisamente, ¿qué dicen desde la clínica en la que fue atendido Camilo Restrepo, Alejandro? Jonathan, pues la clínica aclaró que en ningún momento Camilo Restrepo fue atendido en estas instalaciones. Aseguran que la patrulla de policía lo dejó sobre un andén según lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad y nunca lo reportaron a los servicios de urgencia. Avanza la investigación del caso de Pau el Camilo Restrepo, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 12 de mayo. La clínica del occidente aseguró que Restrepo nunca ingresó al centro de salud. Señalamos que nuestro personal nunca fue informado de la presencia del señor Restrepo, quien se encontraba en las afueras de la institución. Tampoco le fue reportado que necesitara atención médica o servicios de salud. Nadie se acercó a la puerta de urgencias para informar que se encontraba allí y él tampoco se acercó en ningún momento. Según las cámaras de seguridad de la clínica del occidente, el pasado 13 de mayo, sobre las 13 y 19 de la mañana, una patrulla de policía llegó hasta este sector, dejando al hombre sentado en este andén. Pasados cuatro minutos, la patrulla de policía partió y a las 3 y 28 de la mañana, el hombre caminó hacia la avenida Las Américas, siendo la última vez que fue registrado por las cámaras de seguridad. El protocolo de atención de cualquier persona que requiere de servicios de salud consiste en que en la puerta de la institución, la persona o un acompañante informan al personal que se necesita la atención y se le da el ingreso para iniciar el procedimiento de servicio. Las autoridades se encuentran investigando si existía algún tipo de irregularidad por parte de los uniformados al no reportar a la clínica la presencia de Pau el Restrepo al momento de ser trasladado al lugar. ¡Gracias!